¡Azúe! 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 Leyo, 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 un capi azul. 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 ¿Qué más habrá? ¿Qué más habrá? ¿Qué más habrá? Pin-Pon es un muñeco. Autores Pin-Pon y el maestro Valentín Trujullo. Todos nos acompañan con esta canción. ¿Se acuerdan de Pin-Pon? Crecimos con Pin-Pon. Así que quiero que todos nos acompañen con esta canción. Comenzamos. Un muñeco con cuerpo y algodón Se lava la paliza con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de mafín Aunque se da tirones No brinca y dice ¡Piii! Cuando las estrellitas comienzan a salir Te conserva la palma y se ha puesto a dormir Ahí están durmiendo así que se los puede llevar para la casa esta mañana. Estamos más que contentos por tener el salón completamente lleno y afuera hay muchos más que porque viene la segunda parte. Queremos agradecer por confiar en nosotros en la educación municipalizada. Y en estos momentos el enseñar a los niños es algo tan hermoso que son los últimos conciertos. El próximo año los colegios municipales pasan al Estado. Así que lo más probable que hoy sea el último concierto y ojalá el próximo año sigan también con la actividad. fue un privilegio enorme de poder contar siempre con el apoyo de todos los apoderados de los colegios de darle la entrada que se merece a la música. La música desarrolla la inteligencia, la memoria, la motricidad fina el conocer otros idiomas. El conocer otros idiomas y lo más importante estar en un lugar donde nos vamos a sentir bien y vamos a estar cerca cerca del creador que tanta falta nos hace en el mundo. Eso es la música. Queremos terminar este hermoso concierto interpretando el coro del himno Iquique poniéndose de pie todos ustedes y cantando con el alma. Luz de sala para que tengamos un lindo registro. Luz de sala para que tengamos un gran cantar y cantar y cantar y cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!